La Fundación Municipal de la Mujer ha incorporado la herramienta de la Delegación de Competencias del Consejo Rector en la Alcaldía-Presidencia para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas de contratación de obras, servicios y suministros. El objetivo, según han defendido, garantizar la eficacia en la gestión de la Fundación en los supuestos que por su urgencia así lo requieran. Es una medida que se adopta para agilizar en caso de urgencia la contratación. ¿Por qué? Porque muchas veces para convocar un Consejo Rector necesitas de una serie de plazos que unidos a los plazos que necesitan las contrataciones pues a veces nos hacen no llegar a tiempo. Esto no quiere decir que no se vayan a seguir convocando Consejos Rectores. Por supuestísimo se van a seguir convocando. Esto sigue el curso legal absoluto de transparencia. Se publica todo en el portal de transparencia y sigue las cauces de intervención y todas las medidas necesarias y oportunas legales que requiere. Esta delegación de competencias ha sido cuestionada por los grupos del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana. Las concejalas de ambas formaciones han coincidido en denunciar este cambio como una medida que resta participación a la oposición. Para nosotros esto es una falta de transparencia absoluta y además se veda precisamente la función que tenemos como oposición que es precisamente controlar y visar hacia dónde va el dinero público. A partir de ahora no podremos enterrarnos que se licita en la fundación de la mujer, por tanto dejaremos de tener o de ejercer nuestra función. Aparte sorprende los bandazos que da el Partido Popular porque cuando esto se quiso hacer por Adelante Cádiz en la legislatura pasada ellos se oponían de forma vehemente porque entendían precisamente que era una falta de transparencia. Sin embargo, cuando ahora gobiernan lo hacen sin ningún tipo de tapujo y por supuesto con mayoría absoluta. Y esto al final lo que hace es eliminar de forma rotunda la participación, la supervisión previa y la fiscalización de los grupos políticos de la oposición que estamos representados en el Consejo Rector. El Consejo Rector supone truncar esa participación y esa colaboración con la que tanto se ha ganagloriado el alcalde Bruno García durante estos meses pero que al final estamos viendo que se está quitando la careta. El Consejo Rector también ha aprobado la contratación del servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y de vigilancia para la salud para el personal de la Fundación Municipal de la Mujer.